Pues ya también lo han visto, la contaminación de los océanos es una de las principales amenazas y está muy extendida por todo el planeta. Y si no vean lo que han encontrado bajo el mar, voluntarios y buceadores profesionales en la isla griega de Itaca. Han retirado unas 23 toneladas de basura y en su mayoría grandes redes de pesca abandonadas que suponen una trampa mortal para la vida marina. Calculan que al año se pierden o se abandonan en el mar unas 640.000 toneladas de aparejos de pesca. Bueno, pues hay expertos que apuntan a la agonizante situación de nuestros océanos. Saludamos a Daura Vega, que es profesora de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Daura, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estivali. Bueno, ¿cuáles son esas principales amenazas de nuestros mares, de nuestros océanos? Bueno, ahora mismo tenemos el cambio climático del que todos somos conocedores. En Canarias, concretamente, en el último siglo, la temperatura del océano ha subido 1,2 grados. De hecho, publicado hoy, por el Día Mundial de los Océanos, por colegas del Instituto Español de Sonografía. Y luego, principalmente tenemos ese, la acidificación oceánica, que es la bajada del pH de los océanos por el dióxido de... Bueno, parece ser que tenemos algún problema con esa comunicación con Daura Vega, que es profesora de Ciencias del Mar de la Facultad, de Ciencias del Mar, como digo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A ver si podemos retomar esa entrevista que mantenemos con motivo del Día Mundial de los Océanos y nos hablaba, precisamente, de esas amenazas que se ciernen sobre la situación, el estado de salud de nuestros océanos. Bueno, Daura, cuéntanos. ¿Nos habíamos quedado por lo último que estabas contando? Buenos días, de nuevo. Nada, estaba comentando los principales problemas que pueden atañar al océano es el incremento de temperatura. En Canarias ha subido, en el último siglo, 1,5 grados centígrados, estudiado por colegas del Instituto Español de Sonografía, de hecho, en un estudio publicado hoy por el Día Mundial de los Océanos. Luego tenemos también la acidificación oceánica, la disminución del pH del agua de mar por el dióxido de carbono que procede de la atmósfera. Tendríamos los plásticos en el océano y la pérdida de biodiversidad, como ustedes apuntaban en el vídeo y en comentarios previos. Y claro, de estas amenazas nos escapan nuestras aguas canarias. Daura, ¿qué están sufriendo ahora nuestros mares que quizás nosotros no nos percatamos? Como digo, nos vamos a la playa y nos vemos mucho más allá de lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Claro, tenemos en Canarias problemas que afectan a nivel mundial, como es el incremento de temperatura. El cambio climático no es un problema local, no es un problema de Canarias, es un problema, como todos sabemos, mundial. Y en Canarias tiene su efecto, en el mar tiene su efecto, y como islas oceánicas que somos tienen su efecto. Luego tenemos una pérdida en la productividad. Todo lo que es el afloramiento sahariano genera una gran influencia de pesca que, digamos, llega o tiene su repercusión incluso en aguas canarias. Ha perdido productividad en las últimas décadas y luego ya, no solo, aunque es un problema general, en Canarias tenemos un incremento en ese problema, es el tema del plástico. En Canarias no llega gran cantidad de plástico procedente del Océano Atlántico porque estamos en medio del Océano Atlántico. No es lo mismo ser continente en el que estamos en costa que ser islas oceánicas. Todo el plástico que está transportándose, que está moviéndose en el Océano Atlántico no va a llegar a Canarias, igual que le llega a Sores, igual que le llega a Madeira o a Cabo Verde. Y además hablamos de microplásticos que entran dentro de la cadena trófica. Daura. Sí, en función del tamaño que tenga ese plástico, porque podemos hablar de macroplástico, con las imágenes que hay en Italia, eso es relacionado con la procedencia de ese plástico, el grande, el macro, y el microplástico es el chiquitito. Normalmente se determina en un tamaño como máximo de 5 milímetros. Ese puede ser... ...organismos incluso pequeños, como pueden ser peces. Bueno, estamos teniendo problemas con esa comunicación con Daura Vega, la verdad que es una pena, a ver si podemos en breve retomar esa entrevista mientras hablamos del tema que te concierne al mar en una jornada como la de hoy. Vamos a seguir intentándolo de nuevo, porque estamos hablando precisamente de cómo podría influir esos microplásticos, hablamos de la diferencia del macro y microplástico, Daura, pero también cómo pueden entrar dentro de la cadena trófica, de ahí al fin y al cabo nos alimentamos todos. Sí, comentábamos que el plástico grande puede ser ingerido por organismos grandes como pueden ser las ballenas, las orcas, los delfines. En alguna ocasión sale en medios de comunicación este hecho. Y luego tenemos el plástico pequeñito, el microplástico, que tiene un tamaño hasta 5 milímetros y ese puede ser ingerido por organismos más pequeños. En estudios recientes por colegas tanto de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria como de la Universidad de La Laguna, se ha visto la presencia de fibras plásticas, las fibras, hilitos plásticos, en el contenido estomacal de peces. Tanto salvajes como agricultura, da igual, el hecho es que están en el mar y es por estar en el mar por lo que ingieren ese plástico. Bueno, estamos viendo imágenes como hemos visto anteriormente y tú también las has visto, Daura, de un trabajo realizado por el Departamento de Grafismo de esta casa donde se hablan de cifras, de cantidades, son ese tipo de estadísticas, de datos que conocemos en una jornada como el día de hoy, quizás un día para tener en cuenta estos datos, pero claro, luego nos alertamos cuando los conocemos, estamos quizás ya en un punto de no retorno. Lo cierto es que no podemos afirmar eso, esperemos que no sea así, pero hay que tener en cuenta que son todo modelos, es como la meteorología, cuando vemos un parte meteorológico, luego el resultado puede ser exactamente el que se avisó, puede ser un resultado más favorable o puede ser peor del que se avisó. Este vídeo que han montado está basado en modelos, modelos de predicción a largo plazo. No podemos saber a día de hoy si estos modelos van a cumplirse o no, tanto insisto en favor o en perjudicar, digamos, esos valores, pero sí podemos saber datos reales que tenemos a día de hoy en base a datos históricos. Por ejemplo, sabemos que hoy en día se vierten entre 8 y 10 millones de toneladas de plástico al año al océano. Esos son datos reales, actuales, que se basan en lo que ha ocurrido hasta ahora. Si esta tendencia continúa, la cantidad de plástico en el océano va a seguir aumentando. Y lo que tenemos que tener en cuenta como sociedad es que el mar es finito, lo vemos muy grande, es grande, pero es finito. Y no podemos utilizarlo como basurero, no puede seguir siendo el basurero del planeta. No solo desde el punto de vista del plástico, sino desde el punto de vista también de captación del dióxido de carbono. El océano tiene capacidad de captar dióxido de carbono y reducir un poco el impacto en la atmósfera, pero entonces ese impacto estará pasando al océano. Y esto tenemos que tener en cuenta que luego puede tener un efecto de feedback, puede tener un efecto de devolución de ese dióxido de carbono cuando pasen unas décadas. El océano puede llegar a un momento que el dióxido de carbono que ha captado durante décadas nos lo devuelva. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que actuar en consecuencia. Bueno, de hecho muchas veces hemos hablado de la capacidad que pueden tener nuestros montes de volver a lucir ese verde a través de la reforestación. En el caso de los mares, por llamarlo de alguna manera, ¿se podría reforestar? Realmente la productividad, la capacidad del océano de generar vida es muy rápida porque el principal bosque, por decirlo en el símil, del océano es el fitoplancton. Son organismos muy pequeñitos, organismos unicelulares, que crecen muy rápidamente. Lo que hay que asegurar es la salud del océano para que ese fitoplancton se pueda crecer. No se trata de reforestar, se trata de cuidar para que esté sano, que él solo se reforestará. Entonces se trata de mantenerlo sano. Bueno, y Daur, antes que hablabas precisamente de basarnos en estadísticas, en hechos reales, hace poco conocíamos también un informe de que en el año 2050 148 playas de Canarias podrían desaparecer y todo esto como consecuencia de la subida del nivel del mar. Eso también da cuenta de dónde hemos construido y de cómo las zonas urbanísticas se han concentrado precisamente en nuestro litoral. Bueno, disculpe porque no tengo los datos del informe, pero bueno, voy a hablar en relación a los datos que me comenta. El nivel del mar está subiendo y la predicción es que siga subiendo por el de hielo de los polos y el aumento del volumen de agua. Canarias tenemos la ventaja de alcer islas volcánicas, tenemos una pendiente muy elevada. O sea, realmente la altura en Canarias sube mucho simplemente con introducirte unos metros en la línea de costa. Pero también en Canarias hemos ganado terreno al mar que tenemos que tener la precaución de evaluarlo bien, de estudiarlo bien para que el mar no lo vuelva a recuperar. Ahí, por ejemplo, en Gran Canaria el mar llegaba al Teatro Pérez Caldó y a día de hoy sabemos que el mar está bastante lejos de esa línea y eso ha sido terreno ganado al mar. En otras zonas, como podríamos hablar de los Países Bajos o de Holanda, está claro que como su nivel está por debajo del nivel del mar, ahí tendrán muchas más secuelas del aumento del nivel del mar que lo que podremos tener en Canarias. Entonces, está claro que las zonas que linden directamente con el océano se verán más afectadas por el aumento del nivel del mar que aquellas que estén en más altitud, pero Canarias no es o no debe ser de los puntos a nivel mundial más afectados. Pues Daura Pega, profesora de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por habernos acompañado esta mañana, buenos días. Muchas gracias a ustedes.